Si buscas el amor, en Cristo lo hallarás. Contemplando en la cruz, y ahí lo encontrarás. Si buscas por loquier, nunca lo encontrarás. Solo en la cruz del buen Jesús, ahí lo encontrarás. Él vino a morir, dándonos su perdón. Nos trajo salvación, también la libertad. Llenó mi corazón, con su divino amor. Cuando por ti, yo me entregué, en manos del Señor. Porque de tal manera, mejor Dios saludo, que ha robado a su Hijo, un ejército. Para que todo aquel que le juega, no se pierda, mas tenga vida eterna. Llenó mi corazón, con su divino amor. Cuando por fe, yo me entregué, en manos del Señor. Deseo para ti, la paz que yo he encontrado. Y en Dios, podrás hallar, todo lo que has buscado. A todos quiero hablar, que Cristo es el Señor, y que por Él tengo el perdón. La salvación y amor.